Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ageo, capítulo 1, versos 1 al 8 El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo, y dijo, ¿de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas? Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación, han sembrado mucho, pero cosechado poco, han comido, pero siguen con hambre, han bebido, pero siguen con sed, se han vestido, pero siguen con frío, y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos, reflexionen pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.